muy buenas compañeros bienvenidos al canal un día más bueno feliz año a todos todavía no he sacado ningún vídeo este año se está complicando mucho la cosa bueno hoy hace una semana que empezó a llover tela el mar estaba imposible bueno mucho frío tal y bueno pues hoy salimos por fin a ver si se ha movido un poco el tema de rubinas a ver si se acercan los palometones a comer alguna joda bueno lo que quiera comer bienvenido sea sí señor un gradito bajo cero pero bueno muy bien campeón también de paso probaré el vader que me he cogido un palometón que tenía ya por los pies empezó a rodear se soltó y se me clavó una punta en la bota y bueno pues me fastidió el vader entonces ahora he cogido uno de neopreno vale a ver porque yo soy bastante cagado de frío y en verano ya veremos pero por ahora yo creo que va a venir muy bien así que nada bueno nada si sale esta intro es porque ha salido pescadito así que nada compis espero hacer buena sesión y ya nos vemos en el siguiente saludos check the mic and make sure it sound right boys y Gracias por ver el video. Vámonos. Bueno, aquí quiero comentar unos de los pocos momentos que pueden hacer que la sesión se dé por buena o, si no, bolo y a casa. Si no aciertas en esos pocos momentos que hay de actividad, pues seguramente te vayas de bolo a casa. Por supuesto, uno de esos momentos es cuando empiece a aclarar el día y que estés, bueno, pescando a lo que casi todos nos gusta con paseante. La luz es perfecta para ver el movimiento del paseante y si se diera la ocasión de que algún pez se interese por el señuelo, pues la estela que está detrás es el momento perfecto para verlo muy, muy, muy bien. ¡Vamos! 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 Bueno, ya lo hemos esperado. ¿Ves? Decías que no. Sí. ¡Vamos! Y eso, muchachos. ¿qué es? ¡¿qué es?! ¡¿qué es?! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Mira, mira, mira, mira! la madre que va se lo he parado me ha hecho el feo ahí vamos a volver a pasar por el mismo lado no vuelve mira dónde está el compi seguramente entre él y la orilla en todo esto que está la corriente y el banco de arena pues puede ser que se mueva algo por ahí son cosas que siempre estamos descartando pero casi siempre está el pescado ahí mira Bueno, otra de las cosas que hay que fijarse siempre, aparte de los peces que pueden estar más cerca de lo que nos pensamos, son los posibles ataques, movimientos de peces, bien sea un ataque o bien sea peces huyendo, en este caso tenemos un ataque muy cerca, lanzo el señuelo en medio y por suerte el palometón en este caso se fijó en el señuelo y me permitió evitar el temido bolo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, palomete, palomete que estaba comiendo aquí en los pies. Me toca la bota el tonto, se va y me pega en la bota. . ¿ha visto la jugada? ¿Aquí estaba ese? ¿No ha visto otra vez? Mira, es que están aquí, estamos tirando adentro y están aquí. Ah, se ha saltado, se ha saltado, se ha aluminado esto, a veces estamos empeñados en tirar muy adentro, cuanto más lejos mejor y resulta que el pescado está comiendo en un palmo de agua, pegadito a la orilla, es que muchas veces no pasa lo mismo, vamos buscando allá y lo tenemos alrededor nuestro mismo, alrededor. Bueno, nada compañeros, aquí dejamos la jornada, hace mucho frío, tengo el coche en marcha ya con la calefacción que estoy congelado. Bueno, nada, simplemente enseñar un poco que a veces la pesca se juega en pocos detalles y más ahora en invierno que la actividad es más escasa. Entonces, bueno, se trata un poco de enseñar eso, que las pocas oportunidades que tengamos pues intentar aprovecharlas y, bueno, pues para intentar salvar un poco el día. Venga compañeros, aquí me despido yo, espero que, aunque sea cortito, os haya gustado el vídeo, siempre intentando, bueno, aprender un poquito y en mi caso también, ¿eh? O sea, yo cada día aprendo un poquito más y eso es lo que me gusta de eso. Así que nada, disfrutar mucho de la pesca, salir en cuanto se pueda, aprovechar los momentos y sobre todo compañeros, captura y suelta siempre que se pueda, que es un poco la esencia del spinning, del rock fishing, que es lo que hace que a mí me guste tanto esta práctica. Engañar el pez, pelearlo, una fotito y de vuelta al medio. Y eso al día de mañana se agradecerá, cuanto más lo tactiquemos mejor. Así que nada compañeros, aquí me despido yo y nos vemos en el siguiente vídeo.